Esta es la razón de por qué los terrenos en Yucatán son tan baratos. Lo primero que tenemos que entender es que en Yucatán estamos en una fase de preventa en gran parte de los proyectos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú entras a comprar estás en el inicio del proyecto, donde todo sale a un costo muy bajo. Y acá va a pasar un factor muy importante, el tiempo, y esto va a ser traducido en una plusvalía. ¿Por qué realmente los terrenos en Yucatán son tan baratos? Porque estás entrando en una etapa temprana, en la etapa más temprana del proyecto. Para que con el tiempo, un mediano largo plazo, tú puedas tener un proyecto totalmente consolidado, un proyecto terminado. Poder levantar inclusive el proyecto que tú quieras y ahí pasar de lo barato a la generación de mayor plusvalía. Esta es la razón real de por qué los terrenos son tan baratos. Así que si quieres saber cómo poder aprovechar los mejores precios, pero sobre todo cómo poder entrar en las etapas más tempranas de los proyectos y así poder tener la mayor cantidad de plusvalía, sígueme en mi perfil para poder aprender.